Música Muévete, se valiente, vamos, aleluya Dile mami, mamá, esposo, dile a tu esposa bendito tu razonamiento Bendito, porque cuando estás bendiciendo, cuando dicen gloria a Dios Le estás abriendo las puertas para que haya razones mejor todavía ¿Estás entendiendo esto? ¿Cuánto están entendiendo esto? Y esa fue la alabanza del Rey Bendito tu razonamiento y bendita tú Que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano Porque vive Jehová, Dios de Israel Que me ha defendido de hacerte mal Que si no hubiera dado, no te hubieras dado prisa para venir a mi encuentro De aquí a mañana, no lo hubiera quedado con vida naval ni un varón Las cosas hay que hacerlas, ¿cómo? No, que el tiempo No, que vamos a esperar Porque, no, 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 no Tampoco se apresura a los planes de Dios Pero en el momento preciso de actuar, no se esconda Levántese con sabiduría Tomé cartas en el asunto Porque de allí depende la salud de los suyos La vida de los suyos Y esto fue lo que tuvo en cuenta esta mujer Dijo, de allí depende mi gente Yo prefiero que el pecado caiga sobre mí Pero no de mi gente Gloria al Señor Esta es tu casa Y mira Que he oído tu voz Y Te he tenido Respeto Pero hay algo muy importante Que se me quedó aquí detrás Como una mujer sable Recibió David de su mano Lo que había traído Y le dijo Sube en paz A tu casa Y mira Que he oído tu voz Y Te he tenido Respeto Pero hay algo muy importante Que se me quedó aquí detrás Como una mujer sabia Ella sabía Que el mal estaba destinado para David Y mire que sabiduría Tiene que escucharla Porque entonces Señor mío Tendrás motivo de pena Y de remontimiento Por haber arramado sangre inocente O por haberte vengado de ti Mismo Guárdese pues mi Señor Y cuando Jehová Haga bien a mi Señor Acuérdate de tu cielo No te olvides de mí En algún momento Te vas a acordar de mí ¿Ven? En algún momento El Rey se va a acordar Del favor que tú le has hecho Él se fue ahora Él recibió Y se fue Parece que no había pasado nada Simplemente todo se quedó igual Aunque La mano de la ira se detuvo Pero ¿Qué pasó? Dice que Abigail Volvió a Naval Y era aquí Que él tenía un banquete En su casa Como banquete El Rey Tenía toda la riqueza Y el corazón de Naval Estaba alegre Y estaba completamente Y yo me imagino Y yo me imagino Que ahí estaba Abigail Mirándola Mira que hombre más Insensato Ha hecho un banquetazo Aquí tremendo Se ha burlado Del que va a ser Rey sobre Israel Del que tiene la gracia Del que Dios Ha protegido Está ebrio ¿Qué hizo ella? Aprovechó en ese momento Y le habló ¿Por qué era el momento? No, anteriormente Era el momento De actuar con el Rey Pero ella fue sabia Y dijo Ahora está ebrio Ahora está borracho Puedo decir las cosas ¿Amén? ¿Hay sabiduría en esto? No hay sabiduría Hay un momento Para decir las cosas Si está Ejuzgado el padre El esposo El hijo No es el momento Quizás El momento de actuar Porque las palabras No van a salir igual Deja que las cosas Se calmen Se apacigüen Que Dios te dé sabiduría Aunque haya necesidad De una comunicación urgente Espera el siguiente día ¿Qué hizo ella? Por lo cual Ella no le declaró Cosa alguna Hasta el día siguiente Pero por la mañana Cuando ya Naval Se había Se le habían pasado Los efectos del vino Le refirió su mujer Estas cosas Ella le dijo Todo lo que había ocurrido Dios, ¿tú sabes Donde estaba ayer? ¿Cuánto dicen? ¿Tú sabes? ¿No te diste cuenta Que ayer Me ausenté Por el día Por la tarde ¿Sí? ¿Tú sabes Donde estaba? En el Dolphin Mall Comprando Mira, comprando ¿Cuánto gastaste? ¿Dónde estabas ayer? Ayer yo fui a ver El Rey David A David ¿Cómo? ¿A ese insensato? No, no es insensato Nada ¿Tú sabes Dónde me lo encontré? Cogí por el camino secreto Y estaba aquí A dos cuadras Allá de mí prácticamente Venía a arrasar Con todo esto Por esto Por esto Por esto Por esto Porque tú no has tenido en cuenta Esto le declaró Todas las cosas Sabiamente ¿Qué hubiera hecho Este hombre Tan insensato Y tan perverso Y tan prepotente Tan egoísta Tan etcétera Quizás se hubiera levantado ¿Cómo lo hiciste? Pero como Jehová Estaba con él Dice que en ese momento Escuche esto Escuche bien esto Cuando ella le declaró En la mañana siguiente Pasados los efectos del vino Le declaró Todas estas cosas Desmayó su corazón En él Y quedó como una piedra Según los comentaristas Esa ético Dicen que quizás Le dio como una parálise cerebral En ese momento No pudo tener reacción Y diez días más Después Jehová Iró Irió a Nabal Y murió A veces Se dice No puedo convivir Con esta situación Con este problema Dios tiene una solución Para cada problema ¿Amén? Y yo sé que hay muchas mujeres Aquí que quizás Pasan el trabajo Con sus esposos Y no quiero que usted Sala orando Señor Hazle como Nabal Yo pienso Que usted quizás O sea Señor Ten misericordia Ten misericordia De él Escuchaba de Esta artista Estuvimos aquí En una conferencia Estaba explicando Sobre su vida A Mirka Y ella estuvo hablando De las situaciones Que ella pasó Bien allí Porque habíamos varios pastores Y le voy a abrir Un poco a ustedes Lo que ella pasó Con su esposo Que la agredió Dice Te voy a cortar Por aquí Y estaba fuera de sí Y empezó a estremecer La puerta Y yo trancada Con mi hija Yo no sabía qué hacer Y yo llamo a la policía Y le llamó a la policía Mire Tengo este problema Pero quién es usted Entonces dice Que hasta dio otro nombre Para que no supieran quién era Pero yo no quiero Que lo metan preso Bueno Si usted no quiere Que lo metan preso Entonces cuelgue Entonces colgaba Pero dice Que entonces La furia era más grande Y la puerta Se estremecía Entonces ella recordó Que incluso Usted le había cambiado La manilla A la puerta Y le había puesto Una de cristal Para que fuera más linda Porque estaba trancada En el cuarto De su hija Y te voy a picar Y te voy a hacer Luego que ya La había golpeado Y sabía Que estaba dispuesto Y si un hombre De seis pies Cuatro pulgadas Con esa fortaleza Que no podía hacerme Ya había hecho cosas Y yo dije Ya este es mi fin Señor ayúdame Señor ayúdame Pero dice Que ella pudo pasar Por esa situación Dice que hoy en día Ella ora por él Y que la misma La hija le dice Mami por qué Tú oras por él Habiendo sido Tan malo Le dice Porque él no tiene Un papá Una mamá Un hermano No tiene nadie Que ore por él Y yo quiero Y yo siento En mi corazón Que ore por él Y mi anhelo Para con Dios Es que Dios lo transforme No para volver con él Porque digo Señor por favor Yo no quiero jamás Volver con él A no ser que tú lo pongas Pero yo quiero orar por él Para que Dios lo perdone Y yo he mirado A esta actitud Y realmente Tenemos que reconocer Que hay un Dios Que tiene el control De todas las cosas No sé por la situación Que tú estés pasando Dios siempre no obra De la misma manera Amén Pero lo que Dios Tenga que hacer Dios lo hace Y Dios te restituye Después Gloria al Señor Amén No sabemos Cómo era David Digo Cómo era Naval Pero ahora mira Lo que sucedió Dice que Desde días después Irío Naval Y murió David Luego que David Oyó Que Naval había muerto Dijo Bendita sea Jehová que juzgó La causa de mi afrenta Recibiendo De mano Recibida de mano De Naval Y ha preservado Del mal A su siervo Y Jehová Ha vuelto La maldad de Naval Sobre su propia cabeza Después Envió David Hablar con Abigail Para tomarla Por su mujer Que alegría ¿Verdad? Que gozo No dice que ella Le guardó luto Ella fue sincera Ella sabía que era Un hombre perverso Ella se sometía a él Pero estuvo allí Todo ese tiempo Y luego entonces David Llama Inmediatamente Dice Esta mujer Prudente Esta mujer Hermosa Esta mujer De buen carácter Esta mujer Inteligente Yo no voy a perder La oportunidad De tenerla al lado A mí La mandó a llamar Y que le dijo ella No siervo Mire que yo ahora Estoy en un tiempo De ¿Cómo se dice? De luto Y que Ella fue rápidamente Para donde estaba David Y Dios le concedió Hijo Y Dios le concedió Bendición Amén Mujer que estás aquí En esta mañana Hay un Rey Que está Esperando Hacer justicia De acuerdo a tu actitud Porque él tiene Cosas grandes para ti Amén De la posición Donde tú estás Él te va a llamar Para que comas En su mes Llego De la posición Que está Llego